Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Eric, gracias por estar de vuelta en este canal. El día de hoy, como ustedes ya habrán visto en el título de este video, vamos a estar platicando de este producto. Ya hace unos días les había dejado por ahí una publicación, donde les decía que ya llevo más de un mes utilizándolo, y se trata de el serum de Redinol de la marca Revox. Anteriormente ya hablamos de esta marca cuando les subí reseña de su serum de vitamina C al 20%, y el día de hoy vamos a estar hablando de este que contiene pues uno, o quizás como que el ingrediente más novedoso, contra los signos del fotoenvejecimiento como ya sabemos. Entonces si les interesa conocer el día de hoy acerca de este producto, los invito a que se queden a ver este video hasta el final. Ustedes ya saben de todo lo que platicamos aquí. También que no olviden apoyarme, ustedes ya saben perfectamente cómo, dando like, compartiendo este video, dejando aquí abajo sus comentarios y por supuesto suscribiéndose a este canal. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, así es como se ve el producto, a diferencia de los otros serums y otros productos que maneja Revox, que vienen en una cajita color blanco, este viene en color gris. Creo que lo hicieron para identificar precisamente que aquí incluyen al retinol, porque también tienen una crema que es facial, que tiene retinol, y también viene en una cajita color gris. Entonces, creo que esto nos ayuda bastante a identificarlo. Bueno, desde el inicio a mí me había llamado mucho la atención porque nos prometen muchas cosas aquí. Nos dice que es un concentrado antiarrugas profundas, que es un unificante y es un regenerador también. Aquí que puede ayudar a desvanecer las arrugas que son profundas o a combatirlas, porque a lo mejor no nos las va a eliminar por completo. También con los signos del fotoenvejecimiento y que ayuda a emparejar el tono de la piel. Bueno, así es como viene el producto en esta parte. Tiene 30 mililitros, este es su contenido. En la parte lateral, ya aquí nos dice que es un producto hecho en Estados Unidos y nos dice que una vez abierto tiene 12 meses de caducidad. Como sabemos y como les había comentado en el video anterior, hablando del ser antioxidante, aquí también nos trae las instrucciones o algo de información en español y también en inglés. Pues aquí les digo que eso es algo que me había llamado muchísimo la atención. Nos dice que contiene retinol, que es la vitamina A, pero algo que yo no había leído hasta el momento en que lo compré y que pues ahí es donde está el punto que quiero comentarles en este video. Pues es que dice, contiene vitamina A y mezcla de aceites y vitamina E. Ya al decir aceites, ustedes ya sabrán y yo creo que la mayoría ya sabe que pudieron representar un gran problema para muchas pieles, si no para todas, pero esto en realidad no es algo tan viable. Y eso es algo que yo no conocía y que no había leído antes, solamente vi que decía tenía retinol y vitamina E. Entonces yo asumí que eso era todo lo que tenía, pero no leí que también decía que tiene aceites. Entonces eso así es como viene, ahorita les voy a comentar qué aceites tiene. Tiene aceite de almendras, aceite de semilla de girasol, aceite de aguacate, aceite de coco y algunos otros en esta lista, por supuesto, sí contiene el retinol como uno de los principales, pero esto ya lo hacen un producto que, como ya sabemos, todas las aceites son comedogénicas, entonces este va a ser un producto comedogénico, lo que quiere decir que va a formar comedones que pudieran posteriormente generar imperfecciones como los granitos, ya que los poros se están tapando. Entonces eso es un punto que quiero que ya tengamos muy muy presente respecto a este serum. Otra cosa que también mencioné aquí que me gusta mucho es que dice precaución, los retinoles pueden hacer que la piel sea más sensible a la radiación ultravioleta, evite la exposición directa al sol y use productos de protección solar. Como ya sabemos, cuando utilizamos retinol, únicamente los vamos a poder aplicar durante la noche y de una vez que nosotros lo empezamos a aplicar, que ya desde siempre tendríamos que estar utilizando protector solar, todavía tenemos que ser mucho más cuidadosos, evitando que a pesar de traer nuestro protector solar, nos dé directamente la luz del sol. Dijimos que tiene 30 mililitros y su costo es de 195 pesos, lo vas a poder encontrar en este precio, yo lo compré en Walmart, pero también quizá lo encuentres en 205 pesos o quizá está en oferta a través de Mercado Libre. Por dentro así es como se ve el producto, es un gotero normal, pero viene en color ámbar, recordemos que este es un ingrediente activo que también puede degradarse por la acción de la luz y en su interior se alcanza a ver que es demasiado líquido, no se parece a los otros serums, por ejemplo al de vitamina C que ellos manejan. Bien, no, la verdad es que ya desde ahí podemos ver que es bastante, bastante líquido, precisamente porque en su mayoría son aceites. La verdad es que de retinol yo no he usado en realidad tantos serums, más que el de Eternal Secret, pero no tiene esta textura. No sé en realidad cuál sea la eficacia al combinarlos con aceites, la verdad es que no, pero quiero mostrarles ahora cómo se ve. Vean que es completamente un aceite y que en realidad sí huele bastante, precisamente no dice ahí que contenga perfume, pero las aceites de origen vegetal por naturaleza deben tener ese olor, de precisamente la semilla de donde fueron extraídos. Y ahorita lo voy a estar aplicando en mi mano, de hecho hay que ser bastante cuidadosos porque si no se empieza a gotear. Miren, vean, ahí ni siquiera estoy presionando y ya está cayendo aquí, le está goteando, es que es prácticamente un aceite. Y vean cómo se desliza en la piel, es bastante, bastante líquido. Ya lo repetí mucho, pero quiero que vean. Y ya lo empiezo a distribuir acá y aquí pareciera a cualquier otro serum que es como una agüita, pero no, es aceite. Vean, y esto en realidad, pues aquí dice, algo que también llama mi atención, es que en la recomendación nos dice que lo apliquemos generosamente. Aquí no dice que apliquemos una o dos gotas, en realidad no nos dice eso, solamente que se aplique generosamente. De hecho dice, aplicar generosamente por la noche sobre la piel limpia y completamente seca del rostro y cuello, porque ya sabemos que cuando aplicamos retinol mínimo, debieron haber pasado unos 15 minutos desde que nos lavamos, para que ya no haya residuos de agua y el producto pueda actuar solamente en la capa externa, o que penetre a lo mejor una mínima parte, para evitar que tengamos irritación. Evitando el contorno de los ojos, de suaves golpecitos hasta que se absorba por completo y nos vuelve a repetir que utilicemos protección solar, pero vean aquí, ya me lo puse hace un momento y lo estoy distribuyendo y no se absorbe. Y eso que solamente fueron dos gotitas, yo sé que este es un área pequeña de mi piel, pero ahorita lo voy a estar aplicando en el rostro, yo ya tiene como unos 20 minutos de que lave mi rostro y está perfectamente seco. Voy a estar aplicando ahorita aquí unas tres gotitas nada más, para que veamos, y de hecho lo voy a estar aplicando solamente en la mitad del rostro, vean que aquí es bastante, bastante oleoso, pues es un aceite a final de cuentas, como ya les dije, y dice que lo aplicamos como a golpecitos. Y la verdad es que su olor es bien intenso, me huele así como un alcanfor, así, o sea, no huele desagradable, de hecho sí huele bonito. Y bueno, aquí sí dice que tiene fragancia, pero les digo que, bueno, pues también tiene aceite de rosa mosqueta, también dice que tiene squaleno, y algunos otros ingredientes, aquí está la lista de todos ellos, pero en realidad en el rostro, o sea, no se siente grasosísimo, no se siente feo, como que a la vez como que es un aceite muy ligerito, y vean que a lo mejor no es tanta la diferencia entre esta o esta, o a lo mejor sí se nota mucho ahorita en la cámara, sí se ve mucho más brilloso este lado, pero no termina de absorberse, en la piel no se absorbe, ya después de un rato, a lo mejor yo ahorita aquí ya lo puedo dejar aquí, ya me masajeé y ya no se absorbe, pero lo dejo quizá unos 10, 15 minutos, o como ya me aplico en la noche, ya después yo me acuesto, pero cuando nuevamente ya paso mi dedo limpio, por ejemplo ahorita aquí, se ve aquí, muchísima, muchísima grasita, entonces quiero que observen ese acabado, y que lo tengan muy muy presente, yo sé que el retinol es un ingrediente súper importante, y creo que quizá pudiera decirse, que dentro de todos los que conocemos actualmente, es el mejor para los signos del fotoenvejecimiento, para ruguitas, que incluso son profundas, para emparejar el tono de la piel, para combatir manchitas, y en general para mantener un buen estado de la piel, o como que ya ralentizar los signos del envejecimiento, siempre y cuando se utilice apropiadamente, pero este tipo de fórmulas, la verdad es que no favorecería, a muchísimos tipos de pieles, les digo que todos los aceites son comedogénicos, y aquí no solamente tiene uno, sino que tiene muchos aceites, al menos en mi caso no he tenido problema, con imperfecciones, o que en realidad si sea muy agresivo con mi piel, que se me formen muchos comedones, no, pero yo sé que hay gente que sí, en particular los que tienen tendencia al acné, pieles mixtas o grasas, a mí lo que no me agrada, es precisamente que no se termina de absorber, y en realidad les digo que ya llevo más de un mes utilizándolo, pero no lo he estado aplicando diariamente, ojo también el retinol no, quizás sea viable estarlo aplicando diariamente, lo que tenemos que hacer es ver que tanto lo acepta nuestra piel, y si nos permite estarlo aplicando, quizás cada tercer día, o unas dos veces a la semana, y con eso será suficiente, y actualmente con todo esto, yo solamente lo he estado aplicando, quizás una vez por semana, o dos veces por semana, entonces como ustedes pueden darse cuenta aquí, se ve aquí el nivel, no le llevo pues casi nada, la verdad es que han de ser como una séptima parte lo que le llevo, porque en realidad no me gustó la fórmula, porque yo siento que ni siquiera se aprovecha en la piel, siento que una vez de que me lo aplico en la noche, a pesar que solamente sean unas tres gotitas, o dos gotitas, el producto ahí se queda, entonces yo voy a acostarme, y todo se va a quedar, pues que mi almohada en la sábana, y en realidad no lo va a estar aprovechando mi piel, por todo esto respecto a los resultados, la verdad es que, no he visto resultado alguno, el problemita que yo quería atender, pues era este de las manchitas, que tengo aquí, que ya se los he comentado en videos anteriores, pero pues como les digo, no he visto resultado alguno, y bueno, pues lo voy a seguir utilizando, pero así muy muy de vez en cuando, la verdad es que yo no me esperaba, que fuera aceitoso, y todo por no leer, porque en el súper bien, pude haber tomado el empaque, y observar que todo era la mayoría aceites, pero bueno, si tú ya has utilizado aceites, pues quizá esta pudiera ser, una buena opción para ti, les digo que es muy variable, les digo que esto ya, también va a ser de persona a persona, ya les dije cuáles podrían tener problemas, con esta fórmula, y ustedes se conocen también, saben quiénes no, otro caso muy sonado, por ejemplo, también es el de los sueros de pestañas, o el aceite de ricino, que se utiliza para las pestañas, aceite de hueso de mamé, y que algunas personas, dicen que es maravilloso, y que algunas otras, por el contrario, dicen que les tira las pestañas, y así entonces, recordemos que esto es muy variable, y este en realidad, no es un mal producto de Rebox, quizá sea muy bueno, pero les digo que no es para todas las personas, en cambio por ejemplo, si hablamos del serum de vitamina C, su serum antioxidante, del cual ya les dejé reseñante, realmente yo puedo decir, que queda encantado con ese producto, pero en contraparte, como en todas las marcas, también tiene productos, que no me favorecen a mí, y bueno finalmente, entonces, que puedo decir de este producto, respecto a sus ventajas, y desventajas, como ventaja, pudiera decir, que no es un serum tan caro, hay algunos otros, que si van allá de 300 pesos, por ejemplo, este de Revitalift, que salió hace poco, que la verdad es que no he probado tampoco, pero están más de 300 pesos, yo sé que la fórmula, puede ser muy muy distinta, y dice que es retinol puro, aquí no nos dice eso, pero se encuentra, les digo por debajo de los 200 pesos, y son 30 mililitros, entonces, quizá pudiera ser, un serum bastante económico, y bueno, de lo demás, como ventajas, no puedo hablar, respecto a los resultados, ya está muy discutido, lo que les dije anteriormente, y respecto a desventajas, pues solamente es eso, la fórmula, y que, como ya les dije hace un rato, no va a servir, para muchas personas, o no va a ser algo, una opción viable, entonces, para quienes tenían duda, por ahí, alguien me comentó, que esperaba ver esta reseña, la verdad, es que eso es lo que yo puedo opinar, de este producto, que si lo recomendaría, pues, pues no sé, en realidad, casi no, yo creo que la mayoría, pese a que su piel, no tenga tendencia al acné, pero, pues les digo, yo siento que el producto, ni siquiera se queda en la piel, no se absorbe, entonces, en realidad, no, este producto no me gustó, y yo creo que no se lo recomendaría, a nadie, hay otras opciones, que pudieran ser, muchísimo mejores, les digo que, en retinol, no he probado muchas, pero, por ejemplo, el de Eternal Secret, me ha gustado muchísimo, más en fórmula, pero, al final, esta solamente, es mi experiencia, esto solamente, lo que yo puedo contarles, de cómo me fue utilizándolo, y cada uno de nosotros, será quien tome la decisión final, y pues eso, todo lo que les quería compartir, respecto a este producto, espero que la información, les sea de mucha utilidad, si ustedes tenían la duda, de cómo era este serum, de los resultados o eso, pues les digo, que ya no les puedo contar muchísimo, pero que junto con otras, aportaciones, de otras personas, que lo hayan utilizado, pues en conjunto, te ayudamos a formular, y finalmente, a tomar una decisión, entre que si este producto, pudiera ser muy bueno, o si no lo sería tanto, para las necesidades, que tiene tu piel, y bueno, pues no tengo nada más, que agregar, recuerda también, que si tienes algún comentario, alguna duda, o alguna aportación, respecto a tu experiencia, con este producto, la puedes dejar aquí abajo, yo con mucho gusto, voy a estar leyendo, y contestando, cada uno de los comentarios, te mando muchos saludos, espero que te encuentres muy bien, y nos vemos en el próximo video, adiós.